¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina preciosa! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué onda, Guti? Pues estamos aquí en un juego que no sabemos cómo se juega, pero... Pero lo vamos a experimentar con ustedes, así que me llamó la atención. Es que nos llamó la atención, nada más la vista previa y nos metimos a ver qué onda, ¿verdad? Sí, chiquitilina. Es que nos llamó la atención que decía que te comía... ¿Cómo? Que fueras comido. Te come. ¿De dónde sacaste el refresco? Pues aquí lo tenía, Guti, el chasquito. ¡Ay, qué rico! ¿No lo tienes? No, yo tengo una mala lámpara. Miren, chicos, decía que te dejaras comer por la chica. A ver. ¡Ay, nos está comiendo! Bueno, está abriendo la boquita. Vente, 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 vente. A ver, vamos a chiquitilina conmigo. Vete, 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 para la vista previa, vente, vente, vente. La boca abierta. La boquita. ¡Ay, la boquita! A ver, la boquita. ¡Ándale! ¡Ay, miren que ahora sí, Guti! ¡Vámonos! Vente, vente, vamos, vente. Vamos a chiquitilina. ¡Ay, qué lindos dientes tienen! ¡Ah, chiquita! ¡No! ¡Me voy! Estamos en el ácido estomacal. ¿Qué es esto que dice? ¿Qué es esto que dice? ¡Ay! A ver, vamos para abajo. ¡Mira, chiquita! ¡Portenciado por el ácido! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Abajo! Mira, mira, aquí, aquí estoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Guti? No sé, sé, sé... ¿Qué es esto? ¡Ay, hay una flecha aquí, Guti! Sí, saca, saca la lámpara. ¿La lámpara? Ah, es cierto. Para que vean... La lámpara. No, chicos, estamos en el intestino de la chica, güera. ¿Qué es esto? Dice que por abajo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy de pie. Vente, Guti. ¡Voy, voy, voy! ¿Qué es esto, chiquita? A ver, si no nos encontramos una lombriz. A lo mejor. ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! Yo no quiero salir por ahí. Yo no quiero salir por ahí. ¡Salimos porque ya saben dónde, Gogo! ¡Chiquita, qué onda! ¡Ey! ¿Por qué corremos así? ¡Ah, mira! ¡Un obi! Hay un obi acá. En el... Entonces nada más era que viajaras por el mundo de la chica, ¿o qué? Pues no sé. A ver, vamos aquí, a ver. Dice entrar. Tycoon. ¿Qué es esto? ¿Tycoon? Obi, ¿no? Tycoon Alien 2000, no sé qué. ¡Oh! Oye, pero brincamos. A la sala de vida. Pero mira. Ah, la sala de vida. ¿Por qué a veces brinco muy alto y a veces brinco muy cortito? ¿Quién sabe? Infierno, dice ahí, Guti. ¿Cómo? ¿Qué es esto, chiquita? ¡666! ¿Qué es esto, chiquita? ¿Serán los azules? Porque están marcados. Sí. Sí, sí, sí. Oye, chiquita, pero este obi, ¿qué? Parecía muy, muy así, muy... Pues empezamos metiéndonos a la boca de una chica y luego salimos y ahora estamos en un obi, ¿cómo es esto? Y luego estamos en el infierno. Ah, pero ahí dice cielo. ¿Cómo? Pero ahí dice cielo también, mira. ¡Ah! ¡Ah, chiquita! Por andar viendo ahí, me quedé parada. Chiquita, 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 chiquita. ¡Ay, aparecimos arriba! ¡Ay, Coco! ¡Ay! A ver. A ver, ¿qué dice la sal? ¿Qué dice Guti? Hola. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dice... ¡Ay, me estás tapando todo lo que dice! Dice... ¡Ay, perdón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, dice que tenemos que entrar en su cabeza, pero podemos quedarnos atorados! ¡Ah! ¿Qué hay detrás del... Dice, ¿qué hay detrás del tomacorriente? ¿Eh? ¡Ah! ¿Por qué me tardé? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ok? ¿Qué hay detrás del tomacorriente? ¿El demonio? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a entrar otra vez en el cuerpo de la chavilla, Guti. Porque si te fijas que cuando caímos al jugo gástrico del estómago... Ajá. ...había otra entrada por arriba. ¿A poco? Sí, mira. Vamos, vamos, vamos. Abre la boquita. Abre la boquita. Y aquí no podemos... No hay otra. ¡Ah! Mira, ¿ves? ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Es un juego. ¡Ah! Te quiero otra entrada, Guti. ¡Eh! ¿Por qué está un switch ahí? ¿Por qué está un switch? Mira. Se prende y se apaga. ¿What? ¿Ya lo viste? Sí, sí se prende. ¿La luz? ¡Ah! ¡Ya sé! Es para... A lo mejor es para abrir y para que pase todo el líquido, ¿no? Para abajo. ¿A poco, Guti? ¿Cómo? ¡Ay, chiquita! ¿Y ahora? ¡Ah! Entonces era eso, Guti. Yo pensé que... Pensé que era otra cosa. A ver, vamos a seguir las flechas. Bueno, pero es que aquí salimos a donde mismo, ¿no? Y, a ver. ¿Para abajo? Sí, salimos por donde mismo. ¡Eh! Se están muriendo. Y están saliendo, yo creo, ¿no? A ver. ¡Ah! Pero mira, aquí había otro camino. Ah, no, es donde... ¿Dónde, Guti? No, no, es donde venimos, ¿verdad? Y aquí está el oscuro. ¡Ay! La lámpara. ¿What? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 Mira, ven. A ver, vamos. Al tomacorriente. Dice que qué hay detrás del tomacorriente. ¡Aquí! Ven. Métete, métete. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, Guti. ¿Puedo? ¿Cómo subiste? Brinca. Nada más brinca. No, no alcanza. Ah, ya. Pero me caigo. No, vente al tomacorriente. No, pero aquí, al tomacorriente. Ah, ahí está. ¿Qué es esto, Guti? No sé. No lo sé. ¿Qué? ¿Quién es? Pared de la vergüenza. La vergüenza. ¡Mira! ¿Qué? Dime, ah, este mono. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Es el diablo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, Guti! ¿Qué? ¡Ah! Ahí, en medio. ¡Ah, chiquita, yo también! Ahí voy, ahí voy. Te voy a rescatar, te voy a rescatar. ¿Eh? ¿A dónde vamos? Nos llevó a otro juego. Nos llevó a otro... ¿Qué es esto? Eh, no sé. Estoy... Estoy petrificado. ¿Inferno? ¿Islas? ¿Islas de...? ¿Por qué se escucha así? ¿Qué es esto, Guti? Estamos en el infierno, Guti. Ay, chiquita, pero ¿por qué se escucha así tan feo? ¿Qué es esto, Guti? Ay, qué... ¿Este te mata, no? ¿O qué? Sí. Sí, ese te mata. ¿O qué? ¡Ah! No, ya, ya, ya. Sí te mata. Yo me retacho. Pero ¿dónde estás? ¿Que te quedas aquí? Sí, aquí estoy, Guti. Nos mandó otro juego. ¿Dónde vamos, chiquita? ¿Qué es esto? Mira, ven. ¿Qué es esto aquí? Qué loco, chicos. ¿Quién inventó este juego? No lo sé, chiquita. Y no le... Y no le entiendo nada a la... ¡Ah! A las letras. Ah, es que te matan estos monillos. Ah, y lo dice. Ah, es como una protección, ¿no? Si te la pones en la mano. Ah, que está rezando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? No sé. Nos mandaron a otro juego, Guti. Ah, Empire. ¡Ah! ¡Es el cielo! ¡Ah! ¡Estamos en el cielo! Ah, mira, con alas. Alas, te puedes poner alas, mande. Lo que pasa es que... ¡Ay! Mira, chiquita. Somos unos angelitos. Sí, somos unos angelitos. Lo que pasa, Guti, es que el juego nos llevó al infierno. Pero te pones a orar, porque le pusimos prey. Sí. Y te llevó al paraíso, al cielo, Guti. ¡Ay, chiquita! Y ya estamos en el cielo, Gogo. No me quiero ir del cielo, chiquita. ¿Y ese señor quieres? Este es Albert Einstein. Ah, no. Es el de la de aventuras en pañales, ¿no? ¿A poco, Guti? Mira, el Cherk. Mensaje que era el administrador, no sé qué. Sí. Bueno, Guti, pues creo que este fue un juego bizarro. A ver, hoy sí, pero... Pero ¿por qué me están mandando esos mensajes? Mira, ven, ven, ven. Vamos a checar. Mira, el arca. No lo había visto, el arca. El arca. El arca. No lo... Vamos a meter, Guti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda, chicos, con esto? Mira, Los Ángeles. Eh, mira, un primo de Guti. Ah, sí, el primo. Ahí viene, viene, viene mi primo. ¡Estamos en el arca! ¡Eh, eh, eh! Estamos en el arca de Noé. Y no hay animalitos. Ah, es que ya salieron todos, ¿verdad? Sí, es que ya son libres. Ya pasó el dilú. Oye, chiquita, está bien grandote. ¡Qué loco, Guti, es tú! Acá, mira abajo. Ay, Guti, ya no sé qué título le vas a poner a este... A esto. No sé, pero mira. Chiquita, está bien grande aquí. Sí, pues es que así era el arca, Guti. Vamos, le voy a poner. Jugamos un juego muy raro y nos mensajean a cada rato los administradores. ¡Ah! ¿Qué tiene que ver eso? Y pasa eso. Me mensaje el administrador y pasa esto. 100% real, no fake, 4K. 60 FPS. Bueno, chicos. Bueno, Guti, pues entonces que los chicos se metan y que lo investiguen y que nos digan, ¿no? Sí. A ver, esto se llama Empy... ¿Qué? Empyrean Isles. Empyre... A ver, ¿cómo dice? Empyrean Isles. Islas Empyreanas. Porque pues ya no lo investigamos bien ni nada, Guti, pero pues que nos digan en los comentarios qué onda con eso. Ah, oh. Oh, pues estoy viendo los mensajes y no les entiendo nada. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Es un video un poquito cortito, pero está muy divertido. Faltan muchas cosas que podríamos investigar en este juego, ¿verdad, chiquita? Pero si a ustedes les gustaría que hiciéramos otro video así, ya sean aquí o en el canal de Chamanta, pues ahí nos avisan, porque está... Está muy raro estos juegos, ¿verdad? Pues fuimos a muchas partes, Guti. Entramos al cuerpo de una chica, nos fuimos al infierno, nos fuimos al cielo. Conocimos al diablo, luego nos fuimos a... a un lugar donde hablaban puro árabe y luego... Estamos aquí en el Arca de Noé. Claro que sí. Bueno, chicos. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye, chicas y chicas. Nos queremos mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.